¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal. Bueno, decía Bertrand Russell, nos hallamos frente al hecho paradójico de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos en el camino de la inteligencia y de la libertad del pensamiento. Bueno, esto lo decía en los años 60. Falleció en el 70. Yo no había nacido. Me faltaba poco. Ya era un proyecto. Ya andaba yo por ahí, parada por saco. Ya sabéis que nací con el cambio del oro por nada en el 71. Entonces, bueno, sí que es cierto. Y lo estamos viendo yo creo que todos los días, todos los días, cómo tenemos una manada de gente que nos dirige, que dirige nuestro destino, que dirige nuestro país, y no saben hacer lado con un canuto. Que dirigen las grandes instituciones de la Unión Europea, inclusive en muchos casos de los Estados Unidos, y no saben hacer lado con un canuto. Yo creo que en toda nuestra historia no hemos tenido un conjunto de mandatarios peores y más, no sé, es que tampoco quiero descalificar, ¿no? Y bueno, así nos va. Pero lo más gracioso es que las masas están... Sí, sí, guau, esto es la revolución de lo que queríamos. Esto es lo que buscábamos, que nos den por el culo. Bueno, ya no, ya no... Ya no monetiza el vídeo. Bueno, no importa. La verdad es la verdad. O sea, es increíble. Es alucinante. Y luego, pues pasan cosas, aquí pues llega pues FTX, se lleva la pasta de la gente, o otros mil casos que han pasado y que seguirán pasando por desgracia y al final los culpables no pagan. Seguro que van a pringar, como siempre pasa, como siempre pasa, más en este puto país, a un segundillo de por ahí, a cualquier pringado, a un cabeza de turco. Es alucinante. Es increíble. Lo que pasa en este país con la sinvergonzonería, lo que pasa en este país con... Prefiero no seguir diciéndolo, ¿no? Pero la base donde está en la educación. La base está en la educación. Y se tira por tierra. Ahora, es que no hace falta nada para tener un título. Es que parece ser que si tú tienes un papel que dice que eres no sé qué, ya está. Aunque seas el mayor inútil del mundo. Pero incluso sin tener ese papel, simplemente por haber hecho cosas raras o diferentes, o por el simple hecho de estar apuntado y afiliado a un partido, ya está. Increíble. Y seguimos con ello. Pero bueno, señoras y señores, ¿cómo está Bitcoin? ¿Cómo están las cosas? Por cierto, os recuerdo importante, ¿vale? Para los que estáis en el canal VIP y los alumnos, ya sabéis que hay grupos de cinco que se juntan para coger la versión top de TradingView. Y ahí se comparten los scripts. Me explico. Es decir, el coste del script se divide entre cinco, el coste del TradingView se divide entre cinco y sale todo muchísimo más barato. Es una iniciativa que yo mismo tuve. A mí no me importa que se haga eso. Es decir, ¿y no pasa nada porque compremos el script entre cinco? Pues no. Claro que no pasa nada. Por supuesto que no. Y me parece que es algo que hay que hacer. Yo lo haría. Entonces, claro, ¿para qué nos vamos a andar con gilipolleces? Pues sí, pues se juntan entre cinco. Dicen, ¿cuánto me sale este y este? Que son los que nos interesan a todos. No, venga, vale. Pues para cada uno su parte. Como el TradingView, la versión tope, se puede tener hasta en cinco dispositivos. Pues, oye, ahí están. Entonces, hay grupos que aún tienen desfase y se están creando grupos nuevos. Entonces, os recuerdo que todos los que estáis en el VIP y todos los que sois alumnos, pues que ahí se están conformando grupos nuevos. Aparte de los que ya había, hay grupos nuevos, ¿vale? Despertar en ese aspecto porque creo que es interesante. En vez de gastarte no sé cuánto vale normalmente hay más. Sobre todo con las ofertas de Black Friday porque hay un 60% de descuento en TradingView, que es una pasada. Y además te regalan un mes, con lo cual ya enganchas un mes más del año siguiente. Y los scripts también están, todo está evidente en la web. Lo tenéis todo en rebajas. Los cursos, el curso, recordad que está dividido en dos, también se puede comprar en dos partes. Que además se puede pagar en tres veces sin intereses. Se paga una parte hoy, otra parte el mes siguiente, otra parte el mes siguiente. Viene muy bien. Puede ser con cualquier cosa, ¿vale? Con cualquier producto. Pero sobre todo tener en cuenta esto, ¿vale? Que claro, si entráis en uno de esos grupitos, pues oye, si estamos hablando de 500, de mil dólares, pues ya al final te salen 100, pues yo que sé. Yo creo que es para pensárselo, ¿vale? En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver cómo está el mercado. ¿Está flojo, flojito, flojero? Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí estamos en el SP500 semanal. Vamos a ponerlo en el diario, que si no se nos va un poquito la pinza. Y estamos aquí con la media de 200 diciendo, ay, a ver si tenemos un último empujón que tenemos ahí, fuerza que nos queda. Y bueno, pues a lo largo del mes de diciembre o algo así, pues vamos subiendo un poquito más y luego ya hacemos la juda que tengamos que hacer. Ahora bien, ¿esto está acompañando a Bitcoin? Pues en principio no. Esto es Bitcoin en una hora, si lo ponemos en diario, no está siendo capaz, no está teniendo fuerza, inclusive el bullen, bueno, pues el interés está bajando. Y estamos a viernes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que cierre, vamos a ver cómo cerramos aquí, en los futuros del CME, si es que quieren salir los futuros del CME. No se me parece que me saltan aquí cosas muy raras. Sí, sale los futuros del CME. Bueno, pues aquí aquí los tenemos. Fijaros que dijimos no se tienen por qué cerrar los gaps el mismo día de... Entonces, bueno, recordad que este es el gap. Abrimos aquí el domingo, nos fuimos para abajo, subimos y no cerramos el gap. Y el gap se cerró aquí el jueves, ¿vale? Aquí se cerró. Tacatás, justo. Entonces, ¿por qué os digo esto? Para que empecéis a tomar nota de esas cosas. Porque el mercado no es mala costumbre. Te tienen puntos en que el gap se cierra tal y tu paciencia se rompe, tu paciencia se cancela y de repente, pues eso, se va abajo y dices, hostia, no voy a cerrar. Y para que veáis que no se tiene por qué cerrar ni el mismo día. Y bueno, pues que esto entra dentro de lo más normal del mundo. ¿Vale? En cuanto a Bitcoin en diario, bueno, está en una zona un poquito de indecisión, de decir, bueno, si puedo, tiro, pero no hay volumen, no hay fuerza, no hay ganas. La vela semanal dentro de que, bueno, vamos a ver cómo termina el domingo. Pues bueno, para mí es una vela bastante planita. En principio es una vela martillo. Vamos a ver si termina martillo, si termina en dollo, cómo quiere terminar. Pero bueno, veremos el volumen del domingo. Bitcoin sigue igual, sin haber chicha ni ganas ninguna. No ha habido ningún arranque. Y sí que os digo una cosa, y la percepción que yo tengo, es que a pesar de los pesares, Bitcoin está aguantando bastante bien. ¿Vale? Bastante bien. Por otra parte, ya se empieza a oír la palabra recesión, de ya vamos a tener una recesión en el 2023, que durará X meses en algunos casos, y un año, año y pico, dos años inclusive, en muchos países de la Unión Europea. Eso quiere decir que los mercados también van a bajar. Muchos hablan del que si el pivote, que si el pivoto, que si el pivoto. El pivote de los tipos de interés. A ver, en el momento que la Reserva Federal, y esto es una opinión mía, basada en hechos anteriores, en el momento que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés al ritmo que los está subiendo, ¿qué va a hacer? Seguir subiéndolos, pero de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues soltando esa liquidez que tiene ahí en esos bonos que tiene que soltar, que no ha soltado. ¿Y qué pasó la última vez con Bitcoin? La última vez que la Reserva Federal hizo algo similar. Pues pasó esto. ¿Vale? Pero no pasó esto con Bitcoin, porque, claro, es que muchos de nutrios entonces no sabían, no conocían el mercado. Y esto que pasó en Bitcoin... Vamos a verlo, porque es que luego a la gente se lo olvida. ¿Vale? Esto es lo que pasó con el SP500. ¿Vale? Cayó un 20%. ¿Que Bitcoin cayó un 50? Sí, ya lo sé. Pero... Entonces, ¿ahora cómo nos encontramos? Y esto es algo que estuvimos viendo ayer en el webinar de alumnos. Tenemos, aparte del curso, el curso tiene luego una autoría continua a lo largo del tiempo. O sea, gente que empezó el curso hace más de un año, pues sigue acudiendo los jóvenes a las clases. Bien. ¿En qué punto estamos? A mi humilde modo de ver. Vamos a la crisis anterior, que es la del 2008. ¿Vale? Y... Fijaros que tenemos una similitud importante. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, pues que caí, bote 1, caí, bote 2 y me fui al carajo. ¿Vale? ¿Aquí qué ha pasado? Caí, bote 1, caí, bote 2 y después de dónde tengo que ir, ya veremos. ¿Por qué? Porque la situación varía un pelín en base a que aquí estamos por encima de la media de 200 y en el 2008 en ese punto ya estamos por debajo de la media de 250. Y me voy a decir que no, pero es que aquí hay un bote más. Sí, pero es que también lo tenemos aquí, es decir, es este. ¿Vale? No lo cuento si podemos contar. 1, 2 y 3, la picadora Moulinex, pues aquí hicimos tres cuartas de lo mismo, 1, 2 y 3, la picadora Moulinex. Inclusive con un doble techo. ¡Qué curioso, eh! ¡Qué curioso! Ah, y otra cosa que se formó, por cierto, la caída, pan, un suelo o un mínimo, rebote, un mínimo más abajo y a partir de ahí empezamos a crecer. ¿Qué pasó en Bitcoin? Pues tres cuartas de lo mismo. De una forma un poquito más suave, caída, un rebote, que aquí dices, es que estamos en semana, claro, un rebote, caída y a partir de aquí empezamos, a subir. Si lo ponemos en diario se ve bastante mejor, pues claro, jiji, y que viene más chiquitito, más pequeñito, es chiquitín. Entonces, ¿lo veis? castañazo, un mínimo, rebote, otro mínimo, arriba, y a partir de aquí, a partir de lateralizar, pues ya empezamos, tú de tú de GB, tú del GB en fin entonces, ¿qué quiero deciros con todo esto? primero que Bitcoin está aguantando mejor de lo que podríamos pensar yo creo que muchos pensábamos que ya podía estar más abajo que también pienso que lo que llevo diciendo tiempo, que esto va a ser más largo y más duro de lo que pensamos sobre todo en cuanto a lo que va a durar lo profundo que sea pues si imaginaos que tenemos que caer a 12.000 desde donde estamos a 12.000 yo que sé, ¿cuánto es? a 14.000 estamos hablando aquí de la zona de un 15% 12.500 es una zona probable 24% y si ya no vamos a los 10.000 evidentemente pues estamos cayendo un 40% un montón de porcientos ¿dónde llegará? eso no lo sabe nadie lo que sí sabemos es que tenemos que ser muy muy flexibles y estar muy muy atentos a lo que pasa en cada momento el mercado insisto con el tema altcoins porque me volvéis a preguntar por altcoins creo que mientras el mercado esté así hay que estar fuera de las altcoins más allá de algún trade que en un momento dado bueno pues puede darnos una alegría pero eso es una opinión personal evidentemente luego cada uno toma sus propias decisiones y hace lo que quiere para ello pues para tener mejor conocimiento pues si te formas yo creo que mejor con quien te dé la gana y yo no digo que entra en el curso de que no que sí que también no pero fórmate con quien te estés a gusto con quien te guste con quien te guste la forma de ver las cosas y de hacer trading en un momento dado y ya está y a partir de ahí ya irás con unos o con otros mejorando mejora porque al final nos tiramos toda la vida yo por lo menos soy de los que se tiran toda la vida haciendo cursos de todo tipo y mucho más en este mercado que hay que aprender siempre es increíble pero como pero a mí me gusta yo no puedo evitarlo entonces bueno Ethereum por su parte está haciendo algo muy muy similar como siempre no hay nada raro y el Total Market está igual en una vela que ha estado cayendo y bueno pues intenta y mantenerse igual que ayer pero un poquito más rojillo pero mantenerse en la zona eso malo no es vale lo que pasa es que bueno si se aburre y no es capaz de arrancar ¿qué va a hacer? pues lo mismo que hizo aquí veis si se aburró no fue capaz de arrancar pues nos vamos abajo a ver si ha sido otro suelito aquí un doble así wow un huevito huevito y luego no vamos a hacer cerrar un W a la zona aquí de 8.40 pues el mercado en general subiría mucho ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? ya ha ido a tocar ha dicho ey que te toco ahí paf ha tocado y ha rebotado está en una zona ahí un poquito de indecisión de no sé qué hacer pues como todo el mercado vale que no sabe qué hacer es totalmente normal el dólar index tampoco sabe qué hacer fijaros es una vela de indecisión total de indecisión total hoy ha sido un día de mucha indecisión mogollón en todos los aspectos ¿qué más tenemos? bueno pues los cortos de Bitcoin ¿cómo están? indecisos veis que se han quedado ahí arriba con un movimiento muy chiquitito ¿vale? se han quedado acumulados en ese nivel pero tampoco es decir no hay no hay una dirección a ver hay una dirección de mercado muy muy clara pero me refiero en el muy corto espacio de tiempo está la cosa ahí como vamos a echar un pulso en cuanto a las altcoins en el lado pues bueno más negativo tenemos a Atlas VR y Neblio 8.48 esa que ha perdido pero claro es que entre lo que llevaba subiendo más el latigazo que metió aquí demasiado bien yo creo que posiblemente este mañana mañana sábado sabéis que es día de altcoins normalmente suele serlo el fin de semana pasado no lo fue bueno pues vamos a ver qué tal MFT también tenemos por aquí mainframe que igual desde este rebote y el pepinazo que metió aquí pues está haciéndolo algo muy parecido Melos Key que también llevaba una racha bastante interesante pues bueno está haciendo un retroceso que es de lo más normal y a partir de aquí bueno pues ya tenemos cosas que tienen un porcentaje menor en cuanto a la parte positiva del mercado que es importante tenerla muy en cuenta evidentemente REN CERE Planet MASK y los Library Gage ese dinero gratis pues ahí está con otro 10.20% intentando salir a la alza fijaros la vela que tiene la vela de hoy que ha sido súper curioso y es una de las velas que hay que observar muchas veces el gap con el que ha abierto es decir el cerró aquí en la zona de 0.1255 y ha abierto aquí abajo wow eh y según ha abierto RAS ¿por qué ha abierto tan abajo y por qué tiene estos gaps? porque es una moneda que tiene una cierta falta de liquidez que tiene pocos exchanges en las que se maneja a pesar del tiempo que lleva ya el proyecto ahora después de haber terminado sus litigios con la SEC bueno pues parece que va siguiendo saliendo adelante ya tienen incluso cosas que bueno pues interesantes DOGE 9.65% señores el perrito el wow wow desde que tocó la zona que tenemos justo de resistencia pum retroceso a la línea de 200 toque 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 bueno ahora toca en la de 100 en realidad al final también hay que tener en cuenta no solo los cierres sino donde están las mechas y bueno pues parece que intenta rebotar como desde el máximo al arranque vale hemos tenido una caída a ver aquí este mínimo por debajo de los 0.60 y pico entonces claro hacerse complicado la caída ha sido ha sido importante pero pero bien así importante pero bien si nos vamos a las zonas de los cuerpos vale tenemos un cierre ahí y tenemos las aperturas más o menos en esa zona vale igual lo tenemos bastante clavadito muy bien a partir de ahí rebotar está pasando esa zona de vuelta ahí en la antigua zona de golden pocket y bueno que además paro en ella anteriormente vuelvo a intentarlo si la rompe pues veremos seguramente que vaya a unas zonas más altas si vemos el rebote inverso es decir desde el mínimo al máximo hacia donde yo apostaría a que se podía ir a la zona de 0.10 vale aproximadamente sé que hay muchos que seguís dogecoin y bueno pues creo que es la zona adecuada de rebote ahora mismo de momento vale budget 7.93 muy bien germfinance un 4.48 quien lo diría fijaros pues ahí está y las citas también están por aquí 2.79 y las shiva shiva contra el títer un 2% como muchas por debajo de la zona pero igual shiva ha hecho algo que pocas han hecho solamente digamos las que son más fuertes es decir el segundo mínimo este mínimo que hicieron este otro mínimo está siendo más alto al menos por el momento ya veremos a ver qué pasa después pero sí que es cierto que en la subconfiguración pues es esa y está muy bien si por ejemplo vemos GTC vemos que este mínimo y este mínimo este es inferior y eso dice dice mucho parece una tontería pero dice los pre-search más dinero gratis a 4 centavos de dólar muy bien a ver si suben otra vez a la zona de 30 o de 40 y podemos ir soltándolos pero claro esto hasta que haya un mercado alcista nos podemos olvidar así que ir acumulándolos ir guardándolos por aquí debajo tenéis un link por si alguien quiere entrar y es como un buscador es decir tú lo instalas te das de alta te pones a buscar en buscar con google pero buscas con pre-search que te va a dar resultados muy buenos exactamente los mismos básicamente y encima te van a dar tokens cada vez que que hagas la búsqueda monero también está en positivo compound link así que bueno BNB también está ahí acentando su su propia guerra particular desde que ha tocado el soporte vuelve a rebotar bueno pues a ver si llega por lo menos a la zona de 337 esta residencia que tenemos aquí y aquí todos estos toquecitos y bueno pues a ver a ver cómo sigue avanzando el mercado a ver qué tal será el fin de semana espero que tengáis un muy buen fin de semana el mercado está caca de la vaca así que bueno pues relajarse y dedicarse a otras cosas que creo es importante y por qué no a leer algún libro algún buen libro y a aprender es momento de aprender porque cuando llegue ese mercado alcista si ya lo sabes mejor y esta experiencia de este mercado bajista yo lo digo a los alumnos es muy buena ¿por qué? porque estoy seguro de que cuando llegue el siguiente mercado bajista después del subidón que tengamos vais a saber detectar muy bien en qué punto decir aquí lo suelto y ya recogeremos seguro así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia